Sí, es lo que queda de ver... Perdón. Hey guys. Hey guys. Log 377. Si la memoria no me falla. Sí. He leído varios libros sobre productividad, productividad creativa, cómo ser más creativo, bla, bla. Llega un punto en que en verdad todos estos libros empiezan a hablar de lo mismo. Qué cosa hacer primero y qué cosa hacer después. Cómo tener trabajo y productividad significativa. También hablan de un espacio de reflexión, de qué cosas funcionan, qué cosas no. Y sí, con algunas diferencias, pero en donde todos los libros dicen exactamente lo mismo es en la gestión de la energía. En cada uno de estos libros siempre hay un capítulo dedicado al descanso y a la salud. Y es como medio contraproducente que salga en estos libros donde uno los lee porque busca hacer más cosas y hacer mejores cosas. Porque el consejo número uno de la salud en la energía en estos libros es dejar de hacer cosas. En el libro, los 7 hábitos de la gente exitosa, creo que sí. Donde cuenta la historia de un leñador que está esforzándose mucho en cortar un árbol, pero se está demorando mucho. Y una persona viene y le pregunta cuánto tiempo invierte en afilar la sierra. A lo cual el leñador responde que no tiene tiempo para afilar la sierra, que está demasiado ocupado cortando el árbol. Ignorando totalmente el hecho de que con una sierra bien afilada podría hacer su trabajo más eficiente y no esforzarse tanto. Lo que quiere decir este hábito es que hay que cuidar de nuestra herramienta y que es básicamente nuestra mente y nuestro cuerpo. Y teniendo en cuenta la pandemia, la cuarentena, el trabajo remoto y todo lo demás, esto se hace mucho más importante. Darnos el tiempo de invertir en recargar las pilas. Si son como yo, en esta cuarentena hemos invertido mucho tiempo estando en nuestras camas, viendo memes, scrolleando en Instagram, viendo videos en YouTube como este. Tanto de no moverse, termina cansando el doble. Amor, ¿qué estás haciendo? Haciendo la camita. Somos un equipo. Más horas de descanso durmiendo en la cama, ocho horas de sueño y todo lo demás, está súper bien. Pero en mi caso muchas cosas que yo disfruto y que hago para descansar de la pega es en el mismo lugar donde trabajo. Lo habíamos dicho harto antes, cuando empezamos a poder salir de la cuarentena, básicamente termina la pega y nos vamos a dar una vuelta. Sí. La próxima semana voy a probar otras cositas porque siento que no es suficiente. Yo era un día normal, daba como el reloj me decía que daba como 10.000 pasos. Hoy día estoy dando 1.500 en un día promedio. Eso, voy a tratar de hacer más cosas fuera de este lugar. En resumen, lo que dicen estos libros es no necesariamente detenerse y echarse y evadirse de la forma que preferimos. Por ejemplo, estoy brígido viendo gente jugar videojuegos en YouTube. Como no soy bueno jugando videojuegos, veo a otra gente que es buena jugando videojuegos. No, lo que dicen estos libros es que en verdad hay que dejar espacio para hacer otro tipo de cosas. Como una forma de hacerle mantenimiento a esta herramienta, al cuerpo y a la mente. Sociabilizar de alguna forma, mover el cuerpo, eventualmente te va a llevar a tener un mejor descanso en la noche. Y que el descanso sea más efectivo. Por eso la siguiente semana voy a tratar de experimentar con ciertas cosas. Con la cara no ha funcionado caleta esto de ir a darse una vuelta una vez que termine el horario laboral. Para gente que no pueda salir, bueno, hay otras cosas que también voy a probar la próxima semana. Y ver si al final funciona o no. O sea, ver si es que lo que dicen estos libros es verdad o no. Si se le ocurre alguna forma que ayude a moverse y descansar la mente, me dejan en los comentarios. Para ver si también me animo y las pruebo. Esto fue otro vlog de Sobse. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Vamos a hacer menos pantallas! Amor, ¿qué pasó aquí? ¡Muy bien volada! ¿Qué pasó? Cuéntame. ¡Me mandaron un código de descuento! ¿Por qué hacen eso? Oye, pero... ¿Qué fue lo que hace? Pero, oye, pero, oye... ¿Qué pasó? Gracias.